Hola mis buenas a todos, mírate la lengua Si ves alguna de estas cosas que voy a contarte a continuación Pues esto de verdad que debes de solucionarlo cuanto antes La mayoría de las lenguas, pues como ya sabréis todos, pues son unas lenguas rosadas, ¿no? Sin ningún tipo de color ni nada de esto Y bueno, esto es una lengua sana Y bueno, a continuación pues os voy a contar algunas cosas El color, la textura, todas esas cosas pues caracterizan a una lengua sana Y bueno, esto es bastante importante para tu salud ¿Qué quiere decir una lengua ondulada? Una lengua ondulada, pues esto quiere decir de que si tiene pues alguna especie de onda sobre la lengua y tal Pues esto quiere decir que posiblemente tenga algún trastorno de tiroides Bueno, esto es importante de verlo Si tu lengua es en color rojo, pues al parecer estos son faltas de vitaminas como la B12 o también el ácido fólico Si tienes una lengua color blanca, pues esto la verdad es que al parecer tener sobre la lengua una capa blanca Esto quiere decir una infección por hongo en la boca Y también hay que decir que si fuma, si fuma, bueno, lo primero de todo hay que dejar eso, ¿eh? Los hábitos de fumar hay que dejarlo, eso es importantísimo Y bueno, aparte de esto, esto puede ser síntomas si tienes la lengua blanca De que pues esto es un precursor del cáncer llamado leucoplasia Y bueno, hay que tener mucho cuidado, como estoy diciendo Si tienes la lengua agrietada, si tienes la lengua agrietada Quiere decir que tienes niveles bajos de humedad o un exceso de calor sobre tu cuerpo, ¿no? Y bueno, esto es muy importante de que se beba agua Siempre se ha dicho de que es importante beber un litro y medio y tal Pero bueno, hay que beber una poca de agua siempre Si tienes llagas en la lengua, suelen ser muy molestas, como ya sabréis todos Y bueno, esto quiere decir pues que tienes un exceso de estrés O también puede ser pues o cáncer exactamente estos signos de llagas, lesiones sobre la lengua y tal Y es muy importante de que se acuda al médico si se tiene este tipo de lesiones o también de llagas Y ya por último, si tienes la lengua negra Esto es por mala higiene bucal, ¿no? Hay que lavarse siempre muy bien la boca todos los días, ¿no? Y bueno, hay incluso que dicen que recomienda en cada comida O bueno, si no se hace en cada comida Pues es importante hacerlo al final del día Una limpieza bucal, como estoy contando Hay que decir también de que esto puede salir exactamente en una lengua de color negra Como estoy diciendo Puede que al parecer pues también puede aparecer en pacientes con diabetes O bueno, también gente de que está consumiendo antibióticos y tal Y bueno, es muy importante la salud de tu boca Y bueno, si te ha gustado este vídeo pues me ayudaría mucho dejando un like Y suscribiéndote si no estás suscrito Un fuerte abrazo a todos